Sí, así como lo oyes, no hables con la inteligencia artificial de meta. Ah, pero tú me preguntarás, José Matsu, ¿por qué dices eso? Bueno, acá te cuento todos los riesgos que conlleva el tener que usar una inteligencia artificial de una red social. Ah, pero tú me dirás, José Matsu, ¿por qué sí puedo usar la inteligencia artificial de ChatGPT y no la inteligencia artificial de una red social? Pues hay una gran diferencia, una gran y peligrosa diferencia. Y es que verás, cuando por ejemplo tú le hablas a ChatGPT y le pides que se porte como tu psicólogo y le cuentas tus problemas personales, o cuando le pides que se porte como el mejor orador y que arme una gran exposición para tu trabajo o para alguna exposición en la universidad, o cuando le pides que se porte como tu asesor financiero y le cuentas tus problemas financieros, todos esos casos que tú hablas con ChatGPT se quedan ahí. Si bien es cierto, se guardan en una base de datos, pero se quedan ahí. Pero otra cosa es contarle todas tus cosas a una inteligencia artificial de una red social, que además tiene muchos datos tuyos, incluido tu número telefónico. Y es que la verdad, ya todos sabemos que esta inteligencia artificial de por sí ya tiene conocimiento a todos tus gustos y preferencias a través de lo que tú haces o expresas tanto en Facebook como en Instagram o WhatsApp. Pero ahora también podría tener acceso a tus preocupaciones, problemas personales, financieros, laborales, profesionales, académicos y muchos más. Sin mencionar que esta IA también tiene acceso a saber con qué otros números estás hablando y con qué otras personas compartes información y sobre todo qué tipo de información. Entonces, ahora entiendes que esta inteligencia artificial podría crear toda una red neuronal de conocimiento personal porque ya vas a ver a quiénes amas, por quiénes te preocupas, con quién sientes más empatía y mucha más información emocional personal. Para que en el futuro tú seas vulnerable, fácil de controlar y hasta manipular. Y no solo te podrían manipular con publicidad, sino también con pensamientos o hasta ideologías. Y sin irnos muy al extremo, incluso podrían influenciarte a nivel emocional, haciendo que tú sientas simpatía o empatía o antipatía por algún tipo de persona o grupo de personas en general. Hasta podríamos imaginar que te pueden influenciar al punto de que te unas a una tendencia woke o políticamente correcta o alguna otra cosa loquísima que en realidad no es parte de ti, pero que esa influencia a nivel de ser tan incisivos con tus gustos y preferencias hagan que tú creas que es tu decisión, pero no lo es. Es parte de una gran manipulación que te podría ocasionar una inteligencia artificial que te conozca al revés y al derecho. Y aunque te parezca loquísimo todo esto, si hoy en día no frenamos el acceso que la inteligencia artificial tiene a nuestras redes sociales y a nuestra información personal, en un futuro muy cercano sí es posible ese nivel de influencia y más que influencia, manipulación hacia las personas. Y si a todo esto incluso le sumamos que las redes sociales de por sí pueden tener acceso a saber dónde te encuentras, a qué hora vas a tu trabajo y por lo tanto dónde trabajas, dónde estudias, en qué lugares vas a divertirte o en qué lugares frecuentas más en el día a día, tendrían acceso también a tu rutina diaria y lo sabrían mucho más que tú mismo. Y además el hecho de que esta inteligencia artificial también tiene acceso a los audios que mandas para identificar cómo es tu voz, tu forma de hablar, incluso tu tono de voz cuando hablas con tus padres, con tus amigos, con tu novia y hasta qué expresiones o jergas usas. Es más, está más al tanto de ti y sabe más de ti que tú mismo. Quiere decir que estamos hablando de una entidad que está omnisciente y omnipresente, al menos de forma digital. Y la verdad me preocupa un poco que me terminen borrando este video y no digo que Meta vaya a hacer eso, sino que hay tanta información que se puede aprovechar y procesar por una inteligencia artificial que te va a conocer tanto que es probable, y ojo, digo probable, posible, no estoy diciendo que así lo van a hacer, no estoy acusando a nadie, pero sí está el hecho de que tendrían tanta información para poder convencerte de que incluso, en un supuesto caso, no digo que así va a ser, la inteligencia artificial puede influenciar tanto en ti para que decida por ti en qué debes comprar, a qué grupo te debes afiliar, en qué programa te debes inscribir, o incluso hasta podrías no solamente apoyar un partido político, sino hasta unirte, y no solamente a un partido, sino también a una secta religiosa o a cualquier grupo que sea del interés de otros grupos más grandes. Por otro lado, la empresa Openia, que es la que se encarga de manejar a ChatGPT, si bien es cierto, tiene acceso a toda la información que tú le cuentas, y es más, yo creo que hoy en día ya guarda un historial de todo lo que tú vas hablando con tu cuenta logueada a Openia. Lo bueno es que eso se queda ahí, aunque sí te recomendaría que cuando chatees con ChatGPT o con cualquier otra red social, lo ideal es que crees una cuenta principal para tus conversaciones relativamente generales, y otra cuenta para las conversaciones más privadas o personales, para que toda la información genérica con la que tú siempre hablas de conocimiento y curiosidades no se comparta y no se interrelacione con la información personal privada o delicada que tú tengas, por lo cual siempre es bueno tener al menos dos cuentas cuando hablas con ChatGPT, para lo genérico y curioso y para las cosas más delicadas. Y tal vez todo lo que te digo ahora en este momento te parezca algo irrelevante, pero créeme que en un futuro, cuando la inteligencia artificial sea mucho más masiva y tenga más acceso a la información, me lo vas a agradecer. Y ahora, todo esto que estamos hablando hasta este momento solamente es la parte humana. ¿Qué pasa con la ciberseguridad? Imagina que, Dios no quiera, se te pierde el celular o alguien hackea tu WhatsApp. Desde ya, esa persona al entrar a tu WhatsApp y le pregunte algo de ti, la IA se lo va a decir. Basta que el hacker le pregunte a la IA de Meta algo personal tuyo, así no esté escrito en tus conversaciones, la IA le va a responder, porque en algún momento ya habló contigo. Le puede decir algo así como que, oye, IA me puedes hacer recordar qué día tal, o me puedes hacer recordar esto de mí. Y la IA le va a responder, porque tal vez si en este momento en el que estoy grabando el video no lo hace, la semana que viene o el mes que viene, lo podría hacer, porque la IA aprende cada vez más y más rápido. Basta que le pregunte algo de ti, la IA lo va a responder, así ya tú hayas borrado la conversación. Así tú borres todo tu historial, igual ya está en la base de datos y es parte del conocimiento de la IA que puede jugarte en tu contra. Ah, pero tú me dirás, José Matsu, la IA se va a encargar también de poner niveles de seguridad para que no me hackeen o me roben. Bueno, que te roben es algo muy difícil que una inteligencia artificial pueda evitar, pero en cuanto a niveles de seguridad, si bien es cierto, es posible, hoy en día no se ha implementado nada. Toda la inversión económica que las empresas grandes hacen sobre la inteligencia artificial es para dar más facilidad y expandir más la red de conocimiento de una inteligencia artificial, más no para cuidar tu seguridad, que lo pueden hacer, pero en este momento no es prioridad para ellos tu seguridad. Y ahora, si hablamos del escenario financiero, el hecho de que una inteligencia artificial se implemente en una red social y en otras redes sociales, de hecho eso ocasiona que tu celular consuma más recursos, más memoria RAM, más procesador y no solamente va a ocasionar un consumo en los recursos en el gasto de la batería, sino también en el consumo de internet. Por lo tanto, colateralmente necesitarás un equipo más poderoso para estar al tanto del uso de la inteligencia artificial, que de por sí no necesariamente es algo que te vaya a favorecer. Sí es cierto que te favorece, pero también hay que medir el otro lado, que te podría terminar perjudicando. La inteligencia artificial es como una espada de doble filo. Y ojo, una vez más, no tengo nada contra los amigos de meta, no digo que ellos vayan a hacer algo malo, tampoco te digo que dejes WhatsApp, porque eventualmente no se trata de decirte que dejes WhatsApp y te pases a Signal o a Telegram, ya que sea cual sea la red social que domine el mundo, esta red social, al tener muchos usuarios y mucha economía, por lo tanto muchos ingresos, va a tratar de seguir siendo la número uno y va a invertir en herramientas que llamen la atención y estén a la par de la tecnología. O sea, cualquier red social eventualmente va a terminar implementando inteligencia artificial en todos sus sistemas. Por eso, la cosa no es dejar de usar WhatsApp o Instagram o TikTok o cualquier otra red social, sino simplemente usarlas como siempre, pero limitando o al menos conociendo los perjuicios que podrías tener si es que no mides toda la información que compartes con una inteligencia artificial. Tú ya sabes que muchas redes sociales, y no voy a decir sus nombres, por más que te digan que no tienen acceso a tu información, están capturando todo lo que tú hablas. Por ejemplo, cuando tú estás en tu cama echado en tu red social desplazando videos así, ya sabes a qué aplicación me refiero, no solamente estás escuchando información, sino que tu micrófono muy probablemente también esté abierto. No estoy diciendo nombres, no estoy acusando ninguna red social, pero es muy curioso que incluso cuando tu celular está apagado y tú estás hablando en tu casa con tus amigos, con tu familia de un tema, por ejemplo de tanques, entras a esa red social y al rato, oh, tanques, qué curiosidad. Entonces, las redes sociales, si bien es cierto, tienen políticas y respeto a tu privacidad, en realidad no podemos asegurar que así sea. Por lo tanto, así como te cuidas de que un extraño no vea tu clave de tu cuenta bancaria o que alguien no sepa la contraseña de tu celular, también asegúrate o al menos evitemos hablar y compartir información personal y sobre todo delicada con las inteligencias artificiales, en especial de las redes sociales, porque ya de por sí tienen mucha información personal de nosotros en su base de datos. Así que no hagamos que estas entidades omniscientes y omnipresentes de forma digital puedan jugarte en tu contra en un futuro próximo. Soy tu amigo José Matsu y comparte el video antes que me lo bajen o algo peor. Y si Dios quiere, nos vemos en un próximo video. Cuídate mucho, que te vaya bonito. Bye.